Amigos, ¿qué tal? Hoy la Iglesia se viste de rojo para celebrar a San Maximiliano María Colbe. En este sencillo y santo religioso se cumplió lo que dijo Jesús. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo se le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús les dijo, déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la Iglesia al celebrar a San Maximiliano María Colbe nos enseña en este mártir el profundo amor a la Santísima Virgen María que debe caracterizar la vida de un creyente. La Palabra de Dios, además, nos dice hoy, no impidan que los niños se acerquen a mí. Déjelos, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Los niños son una bendición de Dios, pero los niños son también un signo de lo que es la la limpieza, la ingenuidad, la transparencia y, ante todo, la confianza. El creyente debe ser como un niño. Debe ser limpio de corazón. Debe ser transparente en su modo de proceder. El creyente debe ser confiado como un niño. Por eso, hoy se nos pone como comparación la actitud de un niño. No de un niño malicioso. No de un niño perverso. No de un niño aburrido. Sino de un niño que vibra con la existencia. Así debe ser un creyente. Como los niños. Y Jesús bendecía a los niños. Nosotros también estamos llamados hoy a cuidar de los niños. Lo mismo que hacía Jesús. La iglesia ha sufrido mucho en los últimos años, en las últimas décadas. Precisamente porque antes que hacer lo que el Evangelio nos pide hoy, hicimos lo contrario. Y hoy lloramos nuestro pecado. Y amargamente pedimos perdón. Son lecciones muy duras. Nos ha costado demasiado. No estamos para hacerle daño a los niños. Sino para bendecirlos. Acogerlos. Protegerlos. Y llevarlos al encuentro con Jesús. Pidámosle al Señor. Este sábado por medio de la Santísima Virgen María. Que nos ayude y nos bendiga. Y que nos dé la gracia de proteger, de cuidar, de tutelar a los niños. Y tener también nosotros un corazón limpio, transparente y confiado como el de los niños. Amén. Amado Señor Jesús, enséñame a mirar con tus ojos a los niños. Enséñame a maravillarme en ellos. Enséñame a cuidar de ellos. Quiero ver tu rostro en cada uno de ellos. Bendícelos, Señor. Amén. Que María Santísima, nuestra Madre, interceda por todos los niños. ¡Feliz sábado, queridos amigos!